Del 25 al 31 de julio del presente año, se cumplirá con la reconocida Vuelta de la Juventud, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo y apoyada por Col Deportes. Para este propósito, Jorge Oviedo González, gerente general de la Federación Colombiana de Ciclismo, se reunió con el alcalde encargado de pasto, Eduardo Enríquez Caicedo, para acordar detalles y la logística necesaria de este gran evento. La presencia es visitar al señor alcalde, ahora el señor alcalde encargado, para ofrecerle la llegada de la Vuelta de la Juventud y una salida de la etapa. Aquí se coronará ya el primer liés de la Vuelta de la Juventud. Veo mucho entusiasmo en el recorrido que he hecho con todas las entidades. Es fabuloso, digamos, el ADN del ciclismo lo tienen todos acá y eso me deja muy contento y seguramente vamos a hacer un gran evento de la Vuelta de la Juventud por la Paz. Para este año el evento llevará el lema Por la Paz, para rendir tributo a este sueño del país y que permite en esta oportunidad llevar el espectáculo ciclístico a sectores que fueron afectados por la violencia. La importancia es que la Vuelta de la Juventud es la categoría más importante de menos de 23 años. Es donde salen los ídolos que Colombia tiene alrededor del mundo. De la Vuelta de la Juventud salió Nairo Quintana, Esteban Chávez, Betancur, Rigoberto Urán, el Pelado López, todos los grandes. El propio Atapuma salió de la Vuelta de la Juventud. De modo que esa es la importancia de tener ese evento. Tiene ya 48 años de vida. Los va a ajustar en esta próxima edición y estamos muy orgullosos de que salga la Vuelta de la Juventud por la Paz, del territorio nariñense y de Pasto. Pasto hace parte de las ciudades por las que transitará esta carrera de siete etapas, que iniciará en Ipiales y finalizará en Manizales. Así lo informó el alcalde encargado, Eduardo Enríquez Caicedo, quien entabló un diálogo con los organizadores para ratificar el apoyo del gobierno local en el aspecto logístico para este evento. ¡Gracias!